3, 2, 1, acción. Mi nombre es Abel Talamantes, nacido en Pecos, Texas. Empecé mi carrera musical a los 12 años con el grupo Menudo. Después de 7 años el grupo evolucionó a MDO, de cual estuve 5 años. Entré a los Cumbia Kings en el 2004 y ahora el grupo se conoce como los Super Reyes. Han sido 18 años, 36 países, 24 discos de cual he formado parte y ahora me siento listo para empezar esta nueva etapa como productor y lanzar mi primer artista Marilette. Bienvenidos a mi vida, mis sueños y todo lo que siento, esto es del alma, esto es verdadero. Desde el momento ya no hay vuelta, trabajo, balenate trabajando para el flin, queda. Alguien me escuche, lo cante, lo baile, lo voce, que de mi canto y de este ritmo se enamore. Acompáñame por el camino de los sueños reales, de que en tu vida te quede entrar. Ven, por lo que soy Marilette, quiero cantar, te quiero bailar. Pues fíjate, yo vengo de una familia de puros músicos, yo soy el menor de 5. Mi familia mexicana, de Chihuahua, viví muchos años en Miami, Puerto Rico, es donde realmente vengo a perfeccionar el español. Por eso me quedo en un acento medio raro, pero pues sí, mexicano al final. Justo yo buscando canciones para el disco y todo esto, yo feliz, conozco a Abel en un evento de radio. Yolanda, mi hermana, estaba haciéndole una entrevista a los Cumbia Kings. Y a veces cuando yo puedo, me voy de metiche con ella, ¿no? Hijo de su madre, es una sensación muy rara porque, porque si ves el animal y le ves las patas. ¿Qué discos traes en tu coche? ¿Qué discos? ¿Qué música traes en tu coche? No tengo coche. No, dije, no tengo coche, no, mentiras. Sí, mentiras ya, en tu carro, ¿qué música traes en tu coche? Yo te puedo decir, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Puro reggaetón. ¿Sí? Puro reggaetón. ¿Sí? Un poquito de todo. Y volvieron a venir y Yolanda los volvió a entrevistar. Entonces yo le dije a Enrique, mi primo, le dije, si ves a un, de los ojos verdes, no sé qué, la vela ahí en el grupo, no sé qué, fíjate bien y pásamelo por teléfono. Le voy a preguntar por la canción. O sea, yo no quité el dedo del renglón. Se dio bien natural la plática, que ella, pues, quería dedicarse a la música y yo le dije que, pues, yo también estaba empezando a tomar más como carrera la producción. Le dije, hazme una rola para mi disco, estoy buscando temas. ¿Hacía de básico? No, 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 mándame al hotel un demo con el estilo que tocan y unas fotos y no, no sé qué y ahí veo. Creo que el día siguiente le fuimos a dejar al hotel el demo y lo que habíamos trabajado, o sea, ni lo recogió. En el momento que empezamos a trabajar una canción con Abel, como que, pues, decíamos, por ahí va, ¿no? No, 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 no. Paso, 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 Sexy, ¿ok? Si digo para abajo, es hasta abajo Si digo para arriba, es hasta arriba Si digo da la vuelta, a mí da la vuelta 1, 2, 3, 2